...de salud y de las fuerzas policiales en Cerrito Intendente, ¿cuál es el motivo? Hola, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar. Sí, bueno, lo hemos convocado, más que nada porque queremos informarle a la comunidad que si Dios quiere, la semana que viene, miércoles 11, se va a llevar a cabo y en ese sentido con un acompañamiento por parte de Salud Pública de la provincia, acá en Cerrito, un programa de detectar, van a venir personas, miembros que forman parte del Ministerio de Salud y van a estar llevando a cabo en nuestra comunidad un trabajo casa por casa, con la idea por ahí de hacer un trabajo pormenorizado, de educación, de concientización y en el caso de que exista una cuestión de sospecha, por supuesto de hacer los procedimientos protocolares como está establecido. Pero creo que le voy a ceder la palabra a la directora que es la que estuvo trabajando en forma conjunta, que se reunió con la gente del Ministerio de Salud y que por supuesto la gestión se realizó en forma, por parte del hospital, así que la idea por ahí, doctora, gracias por estar, que le explique a la comunidad de qué se va a tratar, más que nada, no tener miedo en ese sentido, nosotros lo que queremos comentarle y contarle que estamos trabajando en forma conjunta y que la idea, más que nada, poder seguir trabajando en esta situación que estamos viviendo de la pandemia y más que nada, trabajar en forma educativa y un trabajo de concientización hacia la comunidad. Bien, doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, en realidad el programa detectar es un programa que brinda el Ministerio de Salud de la Provincia, en donde son agentes sanitarios, estudiantes de enfermería, más o menos en una cantidad de 20 personas que van a estar acá en la localidad el miércoles 11, como había dicho José. La idea del trabajo es tratar de hacer una concientización en la gente, detectar algún caso sospechoso, por eso es plan detectar, que va a ser derivado al hospital para su posterior hisopado y a su vez hacer un relevamiento de los pacientes de riesgo, con tipo un censo para los pacientes de riesgo para el día que tengamos la vacuna, ya nosotros podemos disponer de ese relevamiento para la vacuna prioritaria de ese tipo de pacientes. pacientes. Ellos van a venir, como yo decía, son más o menos 20 personas que van a estar en el pueblo, que bueno, que la gente no tenga miedo, obviamente, que trate de abrirles la puerta, de escucharlos. Ellos vienen con ese objetivo de informar sobre todo. Van a estar arrancando a las 8 y media de la mañana, se van a salir desde el hospital y prácticamente va a ser todo el día, hasta las 4 o 5 de la tarde es la idea. Se va a hacer un parate solamente al mediodía y después se va a continuar. Obviamente que esto no va a alcanzar a cubrir toda la localidad porque más o menos ellos calculan que 500 familias pueden estar visitando, pero la idea también es que se forme gente de la localidad para que podamos después continuar. Obviamente que ya también hago la invitación porque ellos tienen, si uno quiere en forma voluntaria, puede presentarse, anotarse y ellos lo van a orientar para poder salir también, o sea, estudiantes de enfermería, de agentes sanitarios o visitadores sociales, si quieren pueden anotarse, que concurran al hospital, nosotros los vamos a ir registrando para poder ir haciendo ese mismo día con un grupo de gente de Paraná para poder hacer el relevamiento en la localidad. Así que, bueno, esperemos que la gente de la localidad se brinde, que les abra la puerta. Es un beneficio para todos, obviamente, y fundamentalmente para tratar de disminuir los contagios y de tomar mayor concientización en cuanto a la pandemia, que, bueno, esto sigue. Ahora hay menos casos, está bastante más tranquilo, pero esto continúa. En la práctica, doctora, ¿le pasa un relevamiento? ¿Solamente algunas preguntas? ¿Y en el caso de presentar algún síntoma, algún síntoma se lo va a derivar? Exacto. No, no, no. Ellos no hacen ningún tipo de tratamiento. Solamente por ese plan detectar. Se detecta el paciente sintomático o el paciente sospechoso. Ellos van a hacer un relevamiento en el domicilio, si hay algún contacto de un caso positivo, si hay algún sospechoso, algún paciente con síntomas. Ese paciente va a ser derivado con el teléfono, obviamente, al hospital para después hacer el seguimiento desde el hospital. Ellos en el domicilio ni siquiera, obviamente, entran a tu domicilio. Van a tocar el timbre, te van a hacer preguntas y van a dejar seguramente información en cuanto a la prevención, prevención, a las medidas de prevención de esto. Claro, acaba de destacar que no van a ingresar porque hay gente que dice yo no estuve todavía con mi familia, con esta persona, con aquella persona, con la gente de afuera. No, ellos no ingresan al domicilio. Pero solamente van a tocarle el timbre y les van a hacer las preguntas. No ingresan al domicilio. Obviamente que van a estar todos identificados, que, bueno, vienen del Ministerio de Salud de la provincia. Es algo que pedimos nosotros desde el hospital también, porque todo ayuda. Todas las medidas de prevención que uno pueda ir inculcando en la sociedad siempre sirve y siempre ayuda. Porque, como les digo, esto sigue. La pandemia está en vigencia y hasta que no tengamos las vacunas y, bueno, esto va a continuar. Entonces tenemos que aprender a vivir esta nueva realidad. Hay que dejar que no hay testeos, no hay testeos. No, no, no. No se hacen testeos ni nada. Solamente son preguntas y se completa una planilla. ¿A quién va a servir cómo está bien con ustedes? Nos va a servir sobre todo para determinar los pacientes de riesgo, los pacientes con comorbilidades, para que después nosotros, si esos pacientes llaman o tienen alguna sintomatología, nosotros ya vamos a tener identificado y, a su vez, nos va a servir para la vacuna. Cuando llegue la vacuna, que va a ser, obviamente, para los pacientes prioritarios de riesgo, ya vamos a tener los registros. ¿Se habló con la provincia, Sonia, de la que estuvo reunida con la Autoridad de Salud de la Nación, porque el programa de... ya está pensando en un programa de vacunación, ¿ya lo habéis o no? No todavía. Nosotros desde el hospital, no. Obviamente que, bueno, sabemos lo que se sabe por los medios. Que la vacuna, obviamente, va a llegar probablemente diciembre o enero. El plan de vacunación son dos dosis. Y, bueno, en el caso de la vacuna rusa, ¿no? Que es lo que se está hablando. Y, bueno, como todas las vacunas, se va a hacer primero en las personas de riesgo, el personal de salud, el personal de las fuerzas públicas y, seguramente, todos los pacientes de riesgo, como en el caso de la vacuna para la gripe. Pero no tenemos ninguna información oficial. Palacio, ¿qué aporte hace el municipio a esta actividad del miembro? Nosotros desde el municipio, bueno, el aporte vamos a hacer es logístico. Vamos a hacer una conversación, por supuesto, a las personas que vienen a prestar su servicio. Y, la verdad, que en ese sentido estamos muy agradecidos. Y que se sientan lo más cómodos posible en nuestra comunidad, que es lo que corresponde en ese sentido. Así que ya hemos coordinado con Claudia, ya hemos establecido por ahí un procedimiento. Vamos a ir a buscar parte de las personas, de los integrantes de este grupo de personas que van a venir a visitarnos. Vamos a poner a disposición nuestros móviles. Como así, también vamos a estar haciendo un preparatorio con el tema del refrigerio, del lugar. Ya, bueno, estamos a estar definiendo todas esas cuestiones en cuanto a lo que estén requiriendo las personas que nos vienen a visitar. Así que, bueno, más que nada, nosotros hoy por hoy estamos presentes acá por un trabajo que queremos visualizar en forma mancomunada, de que arrancó la pandemia, que hemos trabajado incansablemente. A veces no se ve en el sentido de que venimos coordinando todos los días, hasta sábado y domingo, en el cual nos hablamos constantemente respecto de lo que va sucediendo, más que nada, en el tema de la pandemia, precisamente en días anteriores, donde se nos había complicado y que habíamos tenido varias situaciones de contagio, en el cual era una gran preocupación. Y es una gestión que se vino trabajando ya desde ese momento. Gracias a Dios, hoy podemos llevar adelante este trabajo y esta tarea por un acompañamiento del Ministerio de Salud, y en el cual, si bien nos encuentran en una situación mucho mejor, en la cual tenemos hoy por hoy muy pocos contagios, muy pocos casos positivos, y bueno, gracias a Dios, esperemos seguir en este camino. Y que este trabajo, esta tarea del programa Detectar, permita a mucha gente tomar conciencia, tomar los conocimientos propios de los cuidados que tienen que tomar en ese sentido, y bueno, y por supuesto, que nos permita a nosotros tomar ese trabajo de relevamiento, una importantísima información que ojalá Dios quiera, cuando tengamos la vacuna a disposición, se puede llevar a un trabajo como corresponde. ¿Ya hay itinerario para ellos o no? No, no. Bueno, eso lo van a manejar ellos. Ajá. Bueno, la idea es salir desde el hospital y se dividen. Es un grupo de gente que trabaja en Paraná hace bastante tiempo, que bueno, por eso lo que decía José, ellos tienen un móvil que es una traffic solamente, así que desde el municipio va a salir otra para poder traer la cantidad de gente, que son 20. Ellos lo van a manejar ellos en cuanto al itinerario. Se dividen en grupos y bueno, seguramente ellos, en eso no tenemos injerencia nosotros. Hay una cosa que, bueno, que es como nosotros siempre decimos, esto es un trabajo en equipo que estamos haciendo y obviamente que por ahí hay cosas que salen desde el hospital, pero sin el acompañamiento también desde la municipalidad o de la policía sería bastante complicado para hacerlo. Así que la idea es que podamos trabajar siempre en equipo y así también lograr mejores beneficios para la sociedad. Habló recién José sobre la actualidad epidemiológica, doctora, de su lugar. ¿Qué le puede decir a la gente que nos puede informar sobre la situación hoy o las 11 y media de hoy? Bueno, la situación no ha tenido cambios con respecto a ayer. Estamos solamente con 5 casos activos en este momento. Un total de 79, no ha habido más casos y se hisoparon. Hoy 4 hisopados se hicieron, así que vamos a estar a la espera de esos hisopados. No hay grandes cambios con respecto a la información de ayer, gracias a Dios. Otra cosa que vamos a aclarar es lo del teléfono. Bueno, nosotros, bueno, como habíamos dicho el miércoles, disponemos ahora de una nueva línea telefónica que nos dio el municipio. Esa línea de teléfono va a estar funcionando de 8 de la mañana a 8 de la noche. Las van a atender 3 chicas que son estudiantes de avanzada de medicina y ya vamos a publicitar el número. La idea es descongestionar un poco la línea del hospital, pero esa llamada, ese número de teléfono es solamente para consultas COVID, no es para consultas médicas generales. Es solamente para consultas COVID. Todo el paciente que tenga síntomas, que tenga dudas o que tenga alguna inquietud con respecto a los síntomas COVID, que se comunique con las chicas. Ellas son el nexo entre el hospital y la gente, ¿no? ¿Te siguen llamando estudiantes? ¿Ya tenía gente de estudiantes de... Tengo, gracias a Dios, hay dos chicas que son estudiantes de kinesiología que están trabajando en el hospital por una disposición de la facultad. Las universidades hicieron convenio con el Ministerio de Salud de la provincia en donde todos los estudiantes van a poder hacer las prácticas en los lugares donde viven por la situación de pandemia, exactamente. Así que tenemos dos chicas estudiantes de kinesiología que están haciendo el trabajo de kinesiología acompañados con el kinesiólogo del hospital y el resto de los días y las horas están haciendo la parte epidemiológica. O sea, hacen la atención de las llamadas de teléfono de los pacientes y hacen el control y seguimiento de los contactos estrechos. Bien, ¿a no relajarnos? No. Para nada. Seguramente. Gracias a Dios, no tenemos muchos casos, pero bueno, a seguir cuidándonos. No es la única manera, claro. Es así, actual. Yo creo que ya tenemos bastante experiencia al respecto y sé que viene el buen tiempo, el clima da para la nochecita y las reuniones, pero creo que tenemos que ser conscientes en ese sentido de que hoy por hoy no se puede. Entonces, a no relajarse, si bien estamos pasando por una situación de contagios que han disminuido notoriamente, pero eso obedece exclusivamente a la responsabilidad propia del vecino, al comportamiento que si bien no ha llevado a una cuestión de contagio días atrás que nos generó una gran preocupación, pero bueno, agradecido por ese comportamiento. Hay que seguir en ese sentido. Sabemos que cuando nos relajamos o cuando no tomamos las precauciones necesarias, sabemos cuáles son las consecuencias o los resultados. Entonces, tratar de evitar esas situaciones que por ahí nos implica la posibilidad de contagio y si lleva a una cuestión de reunirse, bueno, tratar de, o digamos, en cuanto a algunas reuniones en particular que se tengan que llevar a cabo o interactuar con una persona, tomar las medidas sanitarias pertinentes. Está más que claro, usar barrijo, tomar distanciamiento, higienizarse las manos o lo que se comparta. Y bueno, creo que de esa manera vamos a tratar de... No compartir más, no, en bajos, mirar. Está más que claro. De eso nos lleva a sostener el tema que los contagios sean menores o que sea lo que hoy por hoy estamos viviendo, que es una realidad un poco más tranquila y ojalá podamos seguir así. ¿Y expectativa del cambio en cuanto a la malducha del presidente por la semana que viene que cuando termina... La verdad que, bueno, hemos escuchado, o he escuchado, mejor dicho, varias informaciones al respecto de una nueva cuarentena, de unas nuevas situaciones. Bueno, la verdad que ojalá sean medidas que nos permitan a todos, digamos, también llevar al mismo control. A ver, yo creo que no hay muchas soluciones mágicas en ese sentido, hoy por hoy. Creo que hoy por hoy, más allá de las medidas que se puedan tomar, las disposiciones que se puedan tomar desde lo público, creo que no queda otra cosa que apelar fuertemente a la responsabilidad de la ciudadanía. Entonces, yo creo que más a mente de todas las medidas que se tengan que hacer, yo creo que tenemos que averar a que el vecino sea responsable, que seamos solidarios, que hagamos un acompañamiento fuertemente. Más que nada, yo creo que en nuestra ciudad tenemos ejemplos lamentables de que afectamos a las personas que hoy por hoy están más en riesgo. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes en ese sentido y tratar de cuidarnos entre todos.